Yo, 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 Black Day, Black Day, Black Day, yo. Mira en tus manos los restos de tus gramos, evaporando sueños en cadenas nos hallamos. Yo aquí te hablo de vicio, sin nada de sacrificio, oficios sucios llenan tu currículo y tu piso. Cuéntame que hizo aquel que dio su quicio, por tres y tres monedas pa' tragar un poco de trigo. Se quedó sin amigos, sin abrigo y cigarrillo, y yo en este momento escuchando caracas villos. Tú que sabes de calle, tú no jalas el gatillo, porque te tiembla el pulso, date cuenta, porque así yo. Te espero en el barrio pa' quitarte tus anillos, pa' que apagues la audiencia y tu revolver darle brillo. Dime qué se siente llegar a los veinte, sin llenar un vientre, sin ser un delincuente. Tú no sabes de eso porque tú no tienes mente, ni sentido común, por eso vas contracorriente. En el piso se encuentra un charco de tu esencia, ¿qué más quieres decir si te falta la conciencia? Atente que ya no hay vuelta, transitanse ni una parca que se lleva a tu alma. Ya te caes como las hojas, ya te caes como la hoja de la guillo. Tinas de sangre que se drena de tu cuello, cuando ruedas tu cabeza dejo un sello en tu frente. Pa' que sepan que es de frente que peleas, que sacas la cuchilla pa' ganar lo que deseas. Pero atente a la violencia, a la demencia, a la impotencia. Puedo ser verdugo, ya no hay diferencia, es la supervivencia que le gana mi paciencia. Abandonado y torturado, tu fantasma deambulando, sin forma, su recuerdo me enferma. Pecados que se pagan, vuelve soledad, mátalo en silencio, que nadie te está mirando, ya. Que nadie te está mirando, ya, 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 ya. Black Day, Black Day. Black Day, Black Day, Black Day. Black Day, Black Day, Black Day.